¡Todos los dos! ¡Ay! ¡Dicen bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, hola! ¡Oigan, ya lo mames! ¡Hola! ¡Qué feliz! ¡Hola! ¡Venimos a otro episodio de Poderosas! ¡Yo soy Pepe! Yo soy Fernanda Blas. ¿Qué? Te tocó ser el hijo. Yo ya no puedo. ¡Oigan, bebés! Hay una persona viéndonos. ¿Dónde está bien? Explícale ese respeto. ¿Puedes estar viendo de ahí los comentarios? Sí, espérame. Nada más que cuéntale. Es bien lenta. Hoy nos saben tardar unos 14 días y 20 noches en lograr. Sí, eso es que he hecho todo. Esto es nuestro primer en vivo. ¿Ya empezamos a sacar papelitos o qué? Si quieres, ya nos vamos. 110. Tenemos 110. ¡Estamos rotiéndola! ¡Siento 10! ¡Qué fuerte! A ver, ¿qué pone? Estamos rotiéndola. ¡Hola! 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 No me sale el canal. Te estoy diciendo. No sale el canal. Te estoy diciendo. Te lo voy a mandar por correo. ¿Cómo que no sale el canal? Ponen el link y yo este... Oigan, pues esto lo habíamos estado planeando desde hace mucho. ¡Cállate! Es un proyecto que teníamos en 20 y que lo pusimos en marcha este 2024. Espero que nos apoyen. ¿Hay producción? Les vamos a dejar en la descripción nuestro Paypal. Déjame la acomodo mejor para que se vea. Porque sí, a ver... Ya se ve muy, muy apretado. Y moreno. Acá. Ahí. 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 Oigan, se va a tratar de que vamos a echar una copa. Estamos bebiendo. No, vamos a decir qué. Porque cuando uno bebe, se la pasa mejor. Ajá. Vamos a tomar y vamos a preparar unos hot dogs deliciosos y vamos a charlar. A ver. En realidad, no más es juntarnos a cenar y a buparnos. Ajá. Pero quiero ver los comentarios. ¿Ayer, por ejemplo? Ayer, por ejemplo, Juan Gabriel perdió los hot dogs. Juan Gabriel perdió los hot dogs. Fue un buen fuerte, la verdad. ¿Quién ganó? Es en Alba. Es en Alba. Felicidades, Eze. Felicidades. No chingas a tu papá. Te lo merecías, Eze. Nosotros queríamos sentir. Queremos hacer videos contigo. Nos ha quedado bien. No, Eze. Venga, no es Eze. Yo pensé que iba a ganar hoyo o... Es que no, es un montón. Te digo, vela. Eso, eso, eso. Ay, mira, qué bonita. Nos vemos. Tenemos foto ya. Nos acabamos de hacer una foto. De canal y todo. Somos 300 personas. Somos 300 personas. A ver, mánden un peso cada quien. Todavía no monetizamos. Ay, pero puede mandar donaciones. ¿Qué? ¿Cómo que todavía no monetizamos? No, bebé. Esto lo estamos haciendo porque estaba la situación dura. La verdad es que la puesta de mí estuvo dura, bebé. La verdad es que... Nosotros... Dani nos dijo, ¿saben qué? Necesito de su apoyo. Necesito de su apoyo porque yo ya me estoy quedando jodido. Ay, ahora. Y pues él hizo el canal, él hizo... Oye, pero no sé cómo quitarle esta pantalla, güey. Es así, muy fácil. ¿No eres el bajador de Samsung, tú? Sí, pues, pero güey. Esta función que se hace en los dos, a veces no le... A ver, güey. Solamente es así, jalándola. Aquí están los tres puntitos. Ay, qué perra eres. Ya ven, háganme a mí. Están bien, ¿no? Están bien, viejitas, güey. Aquí está. Ahí pueden leer los comentarios. Ok, sí. Pónganse a bailar o bailar. ¿Por qué no? La Yair tiene cara de papa. ¿Qué? No es cierto. Sí, ya es cierto. Pero no es cierto. Es la Yair tiene cara. Voy a poner aquí el para que se vengan a ver el video. Sí, que se ponga aquí. A ver. ¿Qué dijeron? ¿Qué ponen los cúleros? ¿Qué dijeron? Qué guapo. Ya empezaba la puerta de Juan Gabriel, güey. Dice, qué guapo Juan Gabriel. Trio viejo. Hola. Ay, pobrecito. Viejo, entonces estamos viejitas. Ese no. Esta perra no, esta viejita. Ese no. Oye, yo este. Oigan, este, vamos a hacer hot dogsitos. Vamos a sacar cositas acá. ¿Sabes cocinar, preciosa? No. Me encantó. Oye, ¿cuántos seguidores ya tenemos? No, gracias. ¿Y tienes como cocino? Sí, bebé, traje todo. Ya tenemos, ya casi llegamos a mil suscriptores. No mames, ya casi llegamos a mil suscriptores. ¿A qué tenemos el pan para hacer hoy? Vamos a hacer hot dogs porque creemos que es una receta fácil, sencilla en casa. Estamos hablando de ganarles a serestro. No, mames. ¿Qué es lo que dije? Oye, pero que la gente no piense que esto es receta. Nos vamos a hacer de cenar. Esa es la realidad. Pero si tienen dudas, les puedo ayudar. Si usted quiere hacer una pinche receta, vaya al canal de Roba y de ir aquí somos y no ande mamando. Y deje de estar chingando. ¿Qué pasa? Aquí está. ¿Qué te puede saber una pintura? Y yo, ay, es que no la he visto. Oigan, ¿te pueden saber un ratito? ¿Ya tienes tablas para picar, Dani? Tan ocho. Que se ponga igual de pedos como seres cromáticos con Jair. No, no. ¿Ven? Todavía. ¿Qué pasó? Que me ponga igual de pedo como el... No, apenas estamos, está como desfasado, ¿verdad? ¿Dónde está la tabla de cortar? Pero así es, obviamente. Acá está, acá está. ¿Ah, sí hay? Sí. Ay, no. Ay, ya está otra. Ah, ok, ok. No, pero vean esta. ¿Pero no tienes algo como de mano? De esa tabla. Esta, esa, mira la cara de Jair. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Te habla. Necesitamos, vamos a hacer cebollita caramelizada. A ver. A ver. A ver. Yo, yo voy. En lo que está pica yo leo. ¿Dónde está la cebolla? Que raras se ver las perdidas. ¿Qué sería quién? Tú serías güey. Carona. No, por aparte. Ah, por rubia. Por rubia, sí. Sí, sí. ¿Qué me da más? Sí, se toca a ti, se toca a ti. Yo, Paulita, suena. No, Karina, ¿cómo vas? Bien. No, pero aplica de todas las perdidas. Ah, sí. Ah, ¿todas? ¿Aplica de todo el clan o nada más de...? No, pues de todo el clan. Ahí va. ¿Querés de Grecia? No. Este no. Es Karina, Karina. Es Karina. ¿Por qué no es la más barra? No, en el Indula. Esta que se ve, va. No. No es Grecia. A ver. A ver, beso a todas las perdidas. Qué bonitos. La tabla tiene más cuerpo que ella. Ya quisiera así que a tu perra madre. A ver, pero ponte así de espaldita de culita. Es que me trae un short putón, ella. Ella se vive en... ¡Hola! Ahora sí trajiste short putón. ¡Ay, pobre, tamo, mira! El quirúrri siempre tan divertido. Voy a trajerla. Se puso raro el encuentro de las Pandoras. Y la cebolla, ya la encontré. Y ahí les van a hacer 4K. Mira, su madre. Ay, vale. Esta 4K de Megamás. De Megamás, sí. Oye, ¿no lo vas a lavar? Tú nunca lavas las verduras. No. Es que esta. Esta se parte y se quita la primera cáscara. Y ya. Hazlo adelante. Está bien. Les voy a enseñar. Esto. Está bien filoso de cuchillo. Cuidado. Cuidado. Sí, cuidado. ¡Ay! Haz swish. ¡Hola! ¡La técnica de Juan Gabriel con ustedes! Soy honesto con él y contigo. ¡Qué vida! Oye, y si te gusta Juan Gabriel. Me encanta. Imagínate que lo odiaras. Y que te dijeran que eres... No, güey, la verdad es que no se me hace este. Muy padre que me digan. Ponte un sarténcito ahí a calentarse. ¿Qué vamos a poner en el tocino? No, la cebollita para que se cargue. A ver, yo voy a leer los subtítulos. Dice por acá. Pónsate para allá. ¡Míjate! Yo dice por acá y el güey está allá. Aquí también te pongo, mira. Ya lo pongo o no. Sí, para que se empiece a calentar. Aquí estamos desde San Juan Gabriel. ¡Uf! Nos encanta. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos seguidores ya tenemos? Oiga, suscríbanse si quieren que sigamos haciendo esto, ¿eh? ¿Cuántos suscriptores tenemos? No, no. No, suscríbanse. No ha perdido nada sobre este canal. Se unió el 30 de enero. ¿Cuántos son? ¿1080? ¡Me estamos rompiendo en tu casa! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡No sé! ¡Salud, salud! ¡Por un éxito! ¡Nos vemos en los celios, mi amor! ¡En los centídeos! ¡En los centídeos! ¡En los centídeos! ¡Doderamente! A ver, voy a seguir cortando. No les hemos platicado, pero vamos a tener unas pechas en Lunario. ¡Güey, si las pudiéramos hacer! ¿Sabes que si lo sabes perfectamente? ¡Es una llamadita! O sea, yo tengo aquí a un manager. ¡Ya me quitaste aquí el video! ¡Pues aquí el titán! ¡No te estoy diciendo que está bien pijita! ¡No puede ser fiebre! ¿Qué haces? ¿Qué fue lo que te encargamos? Que pusieras a calentar un centídeo. Pero fue un aceite, mi vida. No, sin aceite. ¿Qué me dijiste? Sin aceite. Sin aceite. Sin aceite. Piche vieja metiche, yo lo ando saldígua. Siempre... ¡Dani Bayer! ¡Dani Bayer siempre le dice... A ver, no, pero a ver. Necesito yo, por favor, que les pongan a ellos, ¿sabes? Que les pongan también a todos, güey. O sea, ya hay birru y llorando a Saldívar y ya basta. Es que tú solito te buffas en las redes justo por... No, está bien, pero necesito... A ver, ¿qué dicen por acá? A ver, me hago cuenta. Me tienen las greñas bien de la garganta. Pero dolió. Se dolió aquí, que se usan. También fritas esas... Me encantó. La pelo bueno. Déjame pegarse. Cuidado con mi cuchillo. Cuidado con el tal. Porque lo haces. Vamos a hacer cebollita caramelizada. La cebollita caramelizada solamente le tienes que poner la cebolla, azúcar y agua. No. Es que la cebolla... ¡Dani es la venenito! Sí, parezco. La venenota, presidente. La venenota, mi amor. Y Pepe la barripea esa. La barripea rara. La barripea rara. Es que no me iba a retocar. Pues córrele. La veneno muy de amarillo. Ay, si me estás diciendo la venenito. O la veneno para tu piel. No, la venenito. La venenito de barbona. Te dejaste la barba. Dijiste, ya no quiero ser así. Exactamente. La venenito, la pelogüero y cuanga. ¿Cada cuándo subirán video? ¿Cada vez que podamos... ¿Qué te importa? Mañana vamos a hacer otro. ¿Qué te importa? Vamos a venir a poner un poquito chistosas antes de ir a ver a Yuridia. Ajá, vamos a ir a ver a Yuridia para nuestras soportanzas. ¿Qué hace Alejandro Fernández Cristian Castro y cuanga? Te tocó muy bien, perra. Te tocó muy bien, perra. Te quiere mucho, perra. A ver, pero necesito que me digan. A ver, cuando me dicen con Gabriel, ¿a qué edad? Yo quiero saber de eso. Joven. 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 Joven era guapo. No. Siempre le vas a... Siempre le vas a dar fotos... A tu nada más va a ver. Esa va a ser clara. Todo el tiempo. Y es que... Esto se llama... Yo les voy a explicar. Esto se llama... ¿Qué se llama? No sirven los servicios de ella. Se llama... Ay, me encantó. Es lo que se siente. Pero mil personas viéndonos. ¿Cuánto? Mil personas nos están viendo. Que sean más. Compártan este pinche. Digo, podemos ser más personas. Pues suban el link de... Suban el link de... Sí, pero... ¿Cuánto monetizamos y cuánto... Nuestro primer en vivo estuvo de... Estamos aquí en vivo para que se metan... Este... Ya, estamos rompiendo el internet. Estamos rompiendo el internet. Por favor, ayúdenle. Y haciendo logos. Porque Dani, este... Pues está en casa de cruces. Necesito pagar la renta de este lugar. Entonces, suscríbanse ya y métanse al en vivo. Me encantó. Mándales al... Al grupo de edición. Hijo de la chingada, ven a saber qué. Al grupo de edición. Al grupo de edición. ¿Qué más dicen? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? El Ken de Chalco, te dije. ¿Cómo le puedo poner? ¿Cómo pongo el en vivo? ¿Qué? ¿Rio de tres? No, ya te mandé ahí el... Te voy a mandar el link del video. Dos minutos. Oigan, hay otros hijos de su perra madre que se llaman Trío de Tres. Necesitamos alcanzar. Un cielo. Un cielo. Un cielo. ¿Dónde está Matilde? La Matilde está ahí. Nada, es que no se vea, pero está allá. La encerramos. Ya me la habían pisado dos veces esta perra. No, pues me la piso dos veces. Se la vive aquí encima de todo. La Matilde no sabe cortar cebolla. ¡Eh! Que se valga verga, perra. No te vas a tu casa, mi hija. Tú no vengas a la casa de Dani a chisticarme. Cuidado con él. Sí, está bien pidocho. Sí. Dani, Dani, que me mente la madre algo y ahí vas, bebé. La ventana de la madre es cincuenta pesos. Cincuenta pesos. Manden dinero, no mamen. A ver. ¿Cómo? Este... Si quieren que les mande una ventana de madre, este... Donen. Así, esto va a estar rico. Y le tienes que estar moviendo, Dani, o tú. Oye, sí, pero ¿con qué van a querer el Jotó? ¿Con mayonesa o creen? Ah, yo no como mayonesa, bebé. Ah, ok. ¿No? No, me da asco. ¿Qué tanto? ¿Ya le pusiste el bizling? Ya, ya. Te lo va a tener chat. Oigan, a ver. Bueno, vine con la cebollita. Bien finca. Es cebollita caramelizada. Déjenme les explico por qué está caramelizada. Porque solita, el azúcar, la cebolla tiene azúcar. Y está pedazos en que mi madre es checa. ¡No la amé! ¡No la amé! ¡No la amé! Vas a ver la verga, vas a ver. Sí, güey, sí. ¿Cómo? Porque, güey, eso tiene que llevar agua y azúcar. No, tiene que llevar agua y azúcar. Eso es una cebolla de la más, o sea, una cebolla de sal. ¡Ay, es que no! ¡No me lo deberías hacer, sí! ¡Qué fuerte! Primera pelea. Primera pelea poderosa. ¡Vála y mándale aquí! Primera pelea poderosa. La pelabueva iba a quemar. Oigan. ¿Qué pasó? ¿Qué les iba a decir? Les iba a contar un chisme ayer. A ver. Hay de los TikToks. De los TikToks, ok. No nos invitaron, güey. Pobrecitos. Dame a mí, que me mentan la madre de Ayer. Me llamo Krista. ¡Ay, Krista! ¡Krista! Todavía no pueden dar dinero. Oye, pero tú eres el primer en vivo y ya estás de parte. O sea, ahí pidiendo dinero. ¿Qué ponen a la verga? Sí. Andan pidiendo, las cines de su puta madre andan pidiendo un pinche saludo a la verga. O sea, ¿con qué? ¿Con qué puta cara? Nada más allá. Métame un video, ¿no? Por eso me quitan conmigo. Y que te impone, chupa. Y todo. Entonces, a ver, gente, ¿a quién le creen que va a salir la cabella, la cabella, la cebolla caramelizada? Como dice Pepe, como dice Jai. Tú dices que con agua y azúcar. No. La cebolla caramelizada solita sale así porque la cebolla tiene azúcar. A ver. ¡Au! ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Ay, lo viste. Estúpido. A ver. Pepe se va a cortar otro dedo. No, ya. No, cancelado. Eso sí, no. No me ocurrió. Me encanta que el Dani siempre que no le gusta algo dice cancelado. Sí, porque es que la energía se queda ahí si lo dejas ahí en la mente. Sí que se corta un dedo. ¿Cuál es la tuya? Dice que es esto en la casa de los famosos. Ah, no, es mejor. ¿Qué? Lo sabes perfectamente. Me encantó. Jair, el menos hambreado. Las poderes son de cinco. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? A las salchichas. El tocino. Ponerle ese tocito al lado. Claro, mi cojón. ¿Así de bajito el fuego? No, un poquito más. Un poquito más. Es que también no estás haciendo nada. Ahí pusieron de que sí nada más se hace, se hace este, la cebolla caramelizada solo moviéndola a fuego lento. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Pero es que esta es una naca. El chiste es... Traerán a la contraria. Llorando es antiguo, él ya salió de la casa. Oye, pero ¿sí ya salió o no? ¿No? ¿Sí? Oye, ya salió. Aquí está. Acaba de hacer un canal de YouTube. Podrían hacer algo y ahí... Ya va a empezar... Ya va a empezar a revolver... Las salchichas. Las salchichas con la... Este... Con el tocino. ¿Volteaste la tabla? Dani, ¿no tienes un micrófono? ¿Es que saben quién? Nos tocó hacerlo desde la lab, porque no nos dejaba el celular hacer el equipo. Desde la lab. Y este... Por eso no lo escuché, pero siento que el celular se va a escuchar mejor. Pero vamos a mejorar. Este... Vamos, se los prometo. Promesa. Y ahí Sánchez debería de irse a pelear con Alfredo. Dame la raza a los famosos. ¿Te irías a pelear? Les voy a contar una... ¿Vas a contarlo? ¿Qué? ¿Vas a contarlo? Cuéntalo, cuéntalo. Sí, sí, sí. Primera exclusiva. El trío de tres. Qué fuerte. Qué fuerte. Les quiero contar. Ahí, dejo de acertar. A ver, les quiero contar. Empiecen a grabar, porque esto... Esto está fuerte. Aquí hay contenido, si ustedes se quieren hacer, miran en TikTok. Exacto. Les quiero contar. De nada. De nada. ¡Les quiero contar! ¡Ay, puta madre! Les quiero contar. Oye, ahorita va a venir Andrés Johnson, que fue un beso que les digo. Ay, pero es que era sorpresa. Ya mandaste... Hay que terminar el enemigo. ¿Ya mandaste al grupo de difusión? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos, por favor? Somos 1,300. No, pero suscritos. 1,530. 1,530. Que hoy ya mandamos abogados. Y miren el camino, preciosa. Miren el camino, mi amor. Oye, amigos, si fue la madre, estamos haciendo un enemigo. Suscríbanse y donen. Estamos en el en vivo. ¿Cómo es? Este es nuestro nuevo canal. Todos los que les vamos a estar transmitiendo desde Televisa. San Ángel. Oye, que ya cuente Yair. Dice a la gente que lo dejamos. Ay, no. A los 10,000. A los 10,000. Bueno, a los 5,000. A los 5,000. Bajo tus... ¿Cómo dice? Bajo mis condiciones. Bajo mis condiciones. Bajo mis condiciones. Sí, claro. A los 10,000. ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Chao! 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 ¡Aquí te hablas de mi gente! ¡Sí! 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué es tu nombre? Sí. ¡Ay, me encantó! Siempre me anda buscando estos pendejos que creen que por hablar inglés, este... Son mejores... pero su tono de piel... ¡Ay! ¡Qué perla! Esta perra no está haciendo nada. Ni hueita al chisme, ni envuelve la salchicha, ni nada. No es un comentario como nada. Vamos a correr. Primer día. Ya, que venga. Dice que viva el marxista. ¿Que viva qué? Si llegan a los 10, se dan un beso de 3. Esperen, no mamen. Ni que fuera domenipa que te digan. Porque está linda ella. Como para hacer un beso de 3 con ella. Porque somos muy heterosexuales. Porque a mí me gustan las mujeres. Arriba los culos. Karina Torres, Manny Perata y Edeline, la más preciosa. Gente, ¿quién es Edeline la más preciosa? ¿Quién es Karina y quién es Wendy? Yo quiero que la gente diga. A mí me gusta ser Wendy Perata. Tenemos 1.800 euros. ¿Es un bochón? ¿Es un bochón? ¿Cuántos tienes? Como 4 o 5. Ah, ¿está bien? Sí, por 5 personas. Depende del día que te digas. Oigan, no. A ver, métanse más gente. Oye, pero la Carlita cuando invita a los derbés, 60.000 personas. Ay, bueno. Oye, ya estoy empezando a ver que tienen productos preciosos. Pero en vivo es como. Pero en vivo es como. El chat en vivo de un programa que se estrena. Es diferente. Ah, pero es diferente. Pinche buraco. Hay que hacer como sopapisa. Así que se vea cuando le toque a alguien. Ahorita, por ejemplo, voy a invitarme a lo que viene a aplicar a la policía. Es una agresión. Ay, qué. ¡Sopapisa! Ay, me encantó que cambiamos como de así. ¿Viste? Si llegan a días cada shot de zapato. Yo solo vine por el hambriento de ella. Y si ya se está haciendo de comer, pues es algo. Oigan, este tocino está muy jodido, ¿eh? Presente a la lesbiana de negro. Voy a servirte un poquito más. Ah, sí, sí, no me importa. Ay, sí, nos tenemos que poner borrachos porque yo les voy a decir una cosa. Yo cuando me pongo borrachos, o sea, yo tengo que poner borrachos para soportar a estos dos pendejos. Me encantó. Oye, este, ¿cuándo es cuando anda ahora? A dos y dos. Dos mil cien. ¿Es que la misma su idolada sube algo? Dos mil cien centavos. Ahí en tu canal de difusión. O no te dejas. O le pedí un tristoparín. En tu canal de difusión está fuerte. ¿Cuántos tienes? ¿Mijos cien? ¿En tu persona, no? Son bien perros. ¿Que no hay que le estoy moviendo a la cebolla o qué? A ver. Este... Cuando empiezas a cantar, ¿cuántos? A ver, ¿cuántos? A ver, ¿cuántos? Vamos a ver. Vamos a cantar. A ver, pero no. No, porque canciones no se pueden cantar. No es como el campo. ¿Se puede cantar? Así que música de afuera. Es que yo no soy copyright porque yo soy un hombre. Y tú no, no, no. Me lo permito. ¿Te pareces tanto a mí? ¡Aaah! A ver. A ver. Que no me entienda ya. Pero no, échale cuando Juan Gabriel empiece a hablar dentro de la canción. ¿Sabes cómo? Maneale. Ay, no. Está bien estúpido. Ay, no. A ver, ¿qué dice Juan? Voy a poner el otro sartén, quítense. Se ven raro los poderosos. Nos apuesto mucho a los poderosos. Oye, ¿esto cómo va? ¿Qué dice? Está muy bien. Me venía a caer el ponte. ¿Cómo haces venido tú eso? ¡Ay, mira! ¡Ahí también nos vemos! ¡Ay, qué fuerte! Estamos en todas las batallas de este hogar. Esto parece Big Brother. Güey, este tosino, la verdad, está muy mal. ¿Cuántos suscriptores ya tenemos? ¿2014? ¿2014? ¿2,140? Sí, eso es. Y Dani no ha subido nada. A ver, yo no sé. Qué fuerte, la verdad. Esto sí se me hace. O sea, como que... Entonces tú y yo. ¿Tú somos un equipo, verdad? No, ya vi. O sea, nada más nos queda. ¿Ya subiste pendejo? Y ahí ves la cuñada huevona que no hace nada. Sí, es la cuñada huevona que no hace nada. Mira, mi casa es su perra, madre. La que no está haciendo nada. Y ahí ves tú, viendo a tres pendejos. Y dos cosas. Haciéndose de seca. Oigan, vayan. Ya estamos en vivo. Aquí, miren. Hay 2,500 personas. La neta ni vayan. Queremos más. Y queremos más. Y suscriptores vayan. Y estamos ahí. Estamos haciendo que la cebollita... Estamos haciendo las del momento. Perdón, turbules. Perdón. Perdón. Ay, ni modo. Les voy a contar un chismito. Pero a ver, a ver. Sí, ya somos 2,500. Suena a que sí. La burrita me tiene bloqueada. ¡No! ¿Te odia? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, o sea... ¿Te dijiste algo de ello? Jamás en la vida, güey. Yo siempre les he dicho, güey, que amo, amo, amo. ¡Estrata! Y ayer, ayer las vi. O sea... Y le dijiste, a ver, ¿qué? No, las tres le crees. Así como que, güey, o sea... ¿Qué pasó? Entre amigas nos recitamos. No, no. ¡Qué mucho! Sí, sí. No, vean esta mierda que hizo. ¿Y qué te da? Vean, vean. Me quedan gordas las cachotras. Las lesbianas. ¿Qué es esto ya? Es que yo les estoy diciendo que está demasiado... Y este pene ya tiene circuncisión. ¡Ay, no! ¿Dónde están mis amigas? ¿Ya les gusta el chat? ¿Cuál es la mía? Esta es la mía, la que te gusta la mía. Ok. ¡Ay, bájale a la tele también! Aquí está el control. ¡Uy! Oye, ¿y cómo se puso el de la tele? ¿Qué lo puso? Yo no hablo de eso. ¡Ay, Alan, es bien listo! ¡Qué perra! A ver. Entonces, ya no siguen tus cuatro personas. ¡Pero ya no contaste mal y la bonita! ¡Ah! Ya, sigue contando. No, pues ese era eso que me tenía bloqueado. ¿Y qué la viste? Ayer quería decirle, pero no... ¿Dónde atreví? No, no, no. Ya no las vi. Ah. Porque solamente estaban bailando y cantando y así. Y yo dije, güey, cuando se bajen y den el after, voy a encararlas y le voy a agarrar a gargazos. No, pero que... Y vas a ver quién es, y ahí está, chef. Sí, juega, sí, porque yo nunca he dicho nada, ¿sabes? Sí, me da mucho sentimiento, Daniel. Di que eres fan de Mamá Melanito y ya con esto. Ay, no, la Mamá Melanito y ya nos escribimos y todo. Ay, ella sí de Megamás, sí. Sí, de Megamás. Oye, pero... ¿Por qué habrá sido? Ya terminas el tema siguiente. Pues estoy acá subiendo la pinche. Tarda años. Pregunta, ¿qué se le ocurrió ese canal? A ver, ¿qué se le ocurrió? A todas al mismo tiempo. No, a todas, a todas. Dile de ahí qué se le ocurrió. Tanto tú, solito, mejor de qué puta madre. A ver. A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. A ver, vamos a seguir viendo comentarios, que es lo que más amo en la vida. Y la leche de negro. Y la leche de negro. Y la leche de negro. Oye, sí, pareces, pareces Maciel. Bueno, ¿sabes qué? Me cae muy bien, le vas a un saludo Maciel. ¿A quién va a mí? ¿Ayer, ayer fue? Sí, no besamos. Sí, no besamos. Sí, no besamos. Hasta que ahora, si tú te subo, yo le sigo. Ay, sí, que ya se rodó. No, pero que, 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 que esté rica, ¿qué pasó? No se puede quemar. Quiero decir, ¿no se puede quemar? Los hijos de su perra va de aquí, ya se perdonó. Dani, ¿no se te puede quemar? Tenías que estar checando. Vean, por favor, ¿qué de la chingada está quedando para la gente que dijo que no se le ponía agua y azúcar? No, es que se le está quemando. Pues estoy leyendo, estoy subiendo historias, estoy aquí. Así era, soy mi abuelita. Me encantó. Así es mi abuelita. Así es la cocina, tú reconoces lo que diga en tu corazón, lo que diga en tu corazón, tú le pones esto. Ay, no puede ser. Ya, soy Justin Bieber, compañera. No, échale. Ah. ¿Qué, así quieres? Yo creí que yo era Justin Bieber. Ay, no soy suena. ¿Quién es Justin Bieber? Que Juan le diga Popocatépetl. No, ya puedo decirlo. A ver, pues. Popocatépetl. Ay, sí. Eh, ¿quién le corta el pelo de ahí? Para no ir. Chica, no se para no ir. Dicen que te bloqueó porque entre botargas no se lleva nada. ¿Qué? ¡Pállense la verga! Ya, bebé, yo creo que ya uno dirá ahora. Ya, ya agarró el colorcito bien bonito. Y el de la vacina la dejo en el suerte. Ahí ya pone en un platito. ¿Qué va? Acá. Como en un bolcito. En un bol así de los que nos gusta tienen. Eso como de... Ay, pero no tiene ni tres platos. Está lleno de los cinco. No, este no. Un bolcito rico. Sí, pero que será bonito. No sé si este llegó. Sí. No sé si no tiene. Así que uno solo hay 17. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien grande. Este precioso. Estúpido. Lo va a caber. No sé si cabe clases. Sí, claro. La sedentita, claro. Si queda hasta el tope, es de mala educación. Me cayó los cinco. Ay, me encantó. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pelea, pelea. Jair es bien buleable. Es que, güey, tú hiciste ese a esa gente así, güey. Es tu culpa. A mí, yo siempre que voy al Jair le digo que me recuerda a mí cuando tenía su edad. Yo ahorita ya se creía. Ay, no, mames. No, no, no. Dios te libre. Dios te libre. Qué perro. Es que ya hice una gente solo matada en este momento. Ya lo quiero. Solito se pone de pecho con esa cara de pendejo. Ahora sí. Es un aceitito. A ver, es un aceitito. ¿Dónde venden el sillón de ajo? El de la puta. El sillón. El sillón. ¡Mierda el consulto, mame! Ahora sí, tomen para ir a terapia, por favor, porque esos comentarios ya me están afectando de la casa. ¡Ay, me encantó! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, pues salud! ¡Salud por el sillón de ajo! Ya me está dando calorcito, eh. Está dando calorcito. Están dando calorcito. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué perro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Necesito aceite! ¡Se ve bien rara la tiana en la aurora del jorobado! ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese sí no me tocó? ¿Qué es la tiana? ¿La tiana y el jorobado? No, pero sí que yo no los conoce. Es que mira, así como te ves aquí, ¿qué tienes aquí? Es una sudadera que probablemente tú no puedes pagar, hija de tu puta. ¿Dónde estaba el aceite? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es valenciana? ¿Qué es valenciana? ¿Qué? Esa es la de valenciana. ¿Cuánto gastaste en eso? ¡Jucho, está fe fea! ¿No está tan padre, o sí? Te rompiste el corazón de sus ojos. Y aquí se acabó. ¡Ay, gente! Seguramente pagó 25 mil pesos. La verdad es que voy a tirar tu pinche estante de SARS-CoV-2. ¡Ay, salud! No hicimos el salud. ¡Salud! ¡Salud! Esposo de Sol León. Ese es uno de los que más me gustan. Me mamó el de TikTok con tu hija Kenia. No, no, no. Pero, güey, te pasaron de verga que eso fue la más refuadera. ¿En cuánto ventes al gente te explico, dice? Dice que no se escucha bien. Es que es por aquel... A ver, intenta hacer ya un en vivo. No, pero le corto la celula. ¿Aquí 2.800 personas? No, 2.800. ¿Está medio México? ¡Ah! ¿La oíste? Está medio México. A ver, ¿cuántos llevamos ya? 2.700 suscriptores. Eso no es nada. No es nada. No puede ser. No, estamos haciendo un fracaso total. Y no me ha dejado. Tenemos que hacer show. No, pero no te deja porque, güey, también estamos haciendo un en vivo. No, pero sale lo mismo de hace rato, güey. Si quieres, espero a los ollos fuera de la cámara. Oye, ¿y si quieres? ¡Ay, se me está quemando la tele! Digan, oye, ¿y su propio TikTok? No. Sigue tu pregunta. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente perder? Ay, pues ya estoy acostumbrado a la verdad. Ay, sí, ya lo perdemos. Ya sé. ¿Qué tiene? Aparte, un poco... Sigan. Estas perras nada más me trajeron a mí a cocinar. Yo ya sabía. Ay, pues sí. Andan ganando como antes que el mote no te pasa con el moteo. Oye, ese con lo que tiene que hacer es el mote. Amor. Si intentó hacer un login de otro celular. Ajá. A ver. Si se escucha bien. Si se escucha bien. Punco. Come mierda. Es que como que se repite o qué. Sí, es que tiene como un... Que inclusivos. Que emprieto. Que emprieto soy. Ya vi, ya vi que me tocó cero. Ay, yo traigo una playerita de corazón. Ya yo ponte a ti un vaso lleno. No, ahorita no andamos ponteando nada. Esta era tuya. No, que si quieren que manden propina y ahí tenemos shots de todo, ¿eh? No hay propina todavía porque no hemos llegado a la monetization aquí. A poco. Ahorita pasamos la clave, pero si te... Ahorita no. Paypal, ven, Paypal. Ahorita a veces les voy a pasar mi cuenta. Y ya se las paso ayer a ustedes. Oye, les queremos contar. Vamos a hacer un viaje. Ay, estamos viendo esto. Vamos a hacer un viaje a Canadá. Ah, mira, ya me salió aquí un mensaje. Dice, tu canal no cumplen con los requisitos de visibilidad actualizados para la transmisión del vivo desde dispositivos móviles. Sin embargo, aún puedes hacer transmisiones con tu cámara web o software de emisión. O sea, acá todo un pinche, o sea... No, pues... ¿Y hasta cuándo? Yo creo que ya después de este vivo ya. Ya, después de este ya nos dejamos. El de mañana va a estar padre. Hoy se aguantan. Vamos a ir a esquiar. Vamos a ir a esquiar. O sea, si mañana si los dejan desde el celular traigo los micrófonos y hay que poner a cada uno. Sí, mañana ya tenemos producción, eh. Mañana ya tenemos producción. Increíble. Aquí está nuestra productora. Me encantó. Oigan, esto. Alana. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir en comalito o así al vapor? ¿Cómo les gusta? Es que sabe... Al vapor cuando llegas al puesto de fotos y... Ay, bien rico, bien rico, bien rico, como tamal. Ay, bien rico. Pues eso te toca. ¿Y cómo se hace? No, o sea, tengo vaporera. Pues ahí. Ay, pues ahí está. O sea, pero lo tengo pero porque mi mamá la compró, yo puedo usar vapor. Por eso, pues hoy vas a aprender. ¿Con eso? ¿Con eso? ¿Con la vaporera? No, pero es que pones como así. ¿Por esto dónde está la otra? Ahí está bien. Me pareció una máquina. No, de este. Ah, me encantó, sí. Sí. Ay. Me pareció muy fuerte. Es muy impresionante la cocina. Sí. Me encanta. Qué leve. Le van a echar tantita agua. De la llave muerta de hambre. Ajá. Y los pones así, palísimo. Y ya se hace vaporcito rico. Me encantó. ¿Por qué no le pones un poquito? Oye, ¿pueden dar mis cervezas? Y pues vamos a ir a... Esta es mía y no puedo. Ay, no puedo prender la estufa. Ya sabes que chapea. Vamos a ir a Canadá. A Canadá. En marzo. En marzo. Pero ya no hay que hablar tanto. Eso. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ya sabes que ya va a funcionar. A ver. Ya lo podemos hablar mucho. Aquí dice algo de... ¿De cuándo la ablita ya necesita? Ay, no te les pongas tanto así. Ya se van a salir toda la gente. ¿Eh? Me parecía el shwek. Mi error es más ayuda de que no es corba. Te digo que no ayuda a hacer así. Sí, venganme a echar a la tele. Ay, yo la siento bien. Ay, a mí también. Ay, no salta. Bueno, por favor. Te vamos a dar dos o tres si quieres. Dos. Quiero dos. Este necesita tapar y los metemos una vez. Me encanta que tuvieras la porera, ¿eh? No lo viven ni. ¿Verdad que sí? Te lo dije que ya estaba toda la pista. No mames, va a salir como de puesto de suerte fuera del concierto. Rico, güey. Oye, ¿y hay queso? Sí, hay queso. Sí, sí, hay queso. Ahorita tenemos queso. Ok. Sí, pero... Oye, nada más que te trajeo con el que ya está inflado. Esto ya está echado a perder. Pero es que porque ya tiene mucho tiempo afuera. Es que entrapetí desde que me fui con los poderosos. Tíralo. Spoiler, dí. Ay, qué. Ahí voy a traer la misma ropa. El Daniel nunca se quita esa camisa. Nunca me la he puesto. Más que para un episodio. Para un episodio de series cromáticos me la he puesto. Una vez. Siempre se vista así. Es la segunda que me la pongo. Siempre se vista así como de colores. Sí, como de bloques. De hecho, siempre me vista de negro. Pero como tengo Matilda, me deja lleno de pedo. Es que negro eres. Oye, ¿qué es esto? ¡Ah! Ustedes no tienen... No, sí tengo eso. Yo también, yo también. Y ahí va a darle el tectónic. ¡Ay! ¡Madrísimo! Me encanta el video. ¿No tengo un tectónic? Cero, mi amor. No suena como de... De chavos. Dice alguien. Cuenten chistes a mi amor. Vete, mi amor. Vete y busca a tu papá. Ojalá lo encuentres. Los amo, tío. ¡Ya somos 3,000! ¡Invírtame el audio! Es que el problema no es eso. Con el solar sonaría muchísimo mejor, ¿no? Te voy a enseñar, pero ahí está. ¡Ay, Miquel, ya te he escuchado! A ver, ¿qué sigue? 3,000. ¿Qué más dicen? Yair, ¿y tu premio? ¿Cómo era la categoría en la que estabas? Güey, era creador del año, güey. ¡Otra! Esto ya lo ha estado perro. Era un buen número, mi amor. Sí. ¿Ya estaba padre que te lo lleváramos? No, pero que se ven a la verdad. ¿Por qué? Mañana 100 videos en tu video. Hálele por hocicón. Te voy a ir abajo. Tienes tijita, ¿verdad? No. Sí, aquí tenemos. ¿No te puedo...? No, que no hay. Verás que pendejo. A ver. Así como que somos... Así. ¿Dónde están? No me puedes agarrar como estos dos son así, mirad. Buenas manos. ¿Qué más allá estás? Victoria Rufo, Mario El Guardia y África... África, ¿quién? Zabala bailando. Laura Pico. Ay, pensamos llamarnos así. Laura Pico, pero es que... ¿Qué? Yo dije que tuvieras a ser escomóticos, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué pretendes...? Alguan a todo. ¡Ah! ¿Cómo te...? A ver, vas a... Haz de cuenta que vas a Estados Unidos, hermosa. Vas a Estados Unidos y haz de cuenta que yo estoy así en McDonald's. Y... Y... Y tienes que decir, me gustaría ordenar una Big Mac. ¿Cómo te dirías? Me gustaría ordenar una Big Mac en... Ok. Estoy viendo menú. Y ya sí. Estoy viendo menú. Y ya sí. Hello. Te lo pongo el fronito. Güey, el nuevo... El nuevo Sars of Galaxy te traduce... Enseguida. Ajá. I want a... Esperarte con tu policía. I want a... Me gustaría... Me gustaría. No quiero. No quiero. Yo quiero. Lo hago. De nuevo no. Me gustaría ordenar. I want a Big Mac. A como... 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 Este, I want a Big Mac, with a French... Rice? Yeah. Y un este... Y una matada de vainilla, de vainilla. Um, milkshake. Oh! It's new! Vanilla. Vanilla. Vanilla milkshake. Vanilla milkshake. ¿Para me entendiste? Ya. Ay, pues ahí está tu puta clase de inglés. Oye, pero ya, te dan la orden 325. ¿Qué? Ajá. Espérate. ¿Cuánto? ¿Y cómo tienes que decir? Eh, mi orden es 325. Ah, pues. Eh, 300... Mi. Mi. Ay, Dios. Ya puse el libro en la tarjeta y me voy a tomar. Ay, me encantó. A ver. A ver. ¿Cuál es el mío, este? Este es tuyo. No. No. Eso no funciona. Eso es tuyo. No. Eso es tuyo, la bonita. Eso es tuyo, la bonita. ¿Cuánto es tuyo? Y esa muestra de ahorita la barra de cerveza. ¿Qué dices? Con... Ay, se meten con todo y bolsa los palmes, dicen. Ay, J. No. Ay, quítalos a la verga. No, mira, están muy ricos. Ay, qué gusto. Son nacas. Quí los... Quí los... No, petejos. He visto eso. Esos en el Seven. Esos en el Seven. ¿Sabes quién los mete en un paño? Pendeja pioja. Es que le gusta. Es que le gusta. ¿Por qué me dan así? Pues, pues, pendeja pioja. Eh... Dale, quítate esa cara de pendejo. Ay, ahora sí. Sí, pero pues sí. A ver, ¿qué ponen? No, no se mete en la bolsa, ¿ya viste? Verdad, Juan. No, no se mete en la bolsa. Oye, pero ¿qué más falta? Ay, el jitomatito le ponen... Ya somos 3260. ¡Wow! ¡Qué horror este! Ay, yo creí que se iban a llegar a los diez mil. Mira, nos dieron un like. ¿Qué fue eso? Nomás nos hiciste. ¡Ay, tú! Es la inteligencia artificial. A ver, ¿cuál es tu? Y la coronita. Ay, perdón. Lo tenía que hacer, güey, porque la verdad es que la cerveza a mí me enganza. Tienes que hacer, pero... ¡Ay, también tenés el vino! ¡Ay, también tenés el vino! ¡Ay, también tenés el vino! ¡La noche de copasona, la noche loca! ¡Venera, vamos a ir a la delimidia! ¡Ah! Son de los dos guantos. No os pido. ¡Ja, ja, 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 ja! Alguien se tenía que quedar mejor. Bueno, lo vamos a hacer en vivo antes de ir a la delimidia. Ah, pero ahí sí nos vamos a tener que poner pulperitos porque en el Auditorio Nacional... No se puede tomar. Me parece una falta de respeto. Quiero hacer una queja pública, Andrés Manuel. ... Tú tienes la culpa de todo, hija de tu cara. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque la chava de negro es con sus ojos abuelas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no es que son mierda! Me encanta el bufe. Oye, ¿eh, quieren vinito? ¡Ay! Dobo con vino. ¿Quién hace eso, nadie? Pero todavía no lo hace. Las chicas ricas preguntan a quién es cocos y no lo ha hecho así. Sí, yo siempre lo hago así. ¡Ay! ¡Ay, cállate los chicos! Alan, ¿cuántos vas a querer, papi? Dos. Porque estos ya están. Ya se está poniendo negrita la... Oye, pero no quieren este... Ven, ven, ven. ¿Qué te lo vas a hacer? Ay, ni siquiera estoy abriendo bien esto. Oye, no entiendo mi tomate, mi cebolla y guacamole. Óyeme si... Ay, guacamole, ¿verdad? Que tú no me dijiste que guacamole nunca tocó o bebió. ¡Pero cómo bebió! ¡Para ver! ¡No! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¿Quién se está dando like? ¡Me distrae! A ver. A ver, ¿cómo se escucha? Aquí hay. ¡Ay! ¡Se oye bien, pinches viejas piojas! ¡Pero es que se están acostumbradas a las poderosas! ¿Qué? ¡Se oye bien! ¡Se oye con eco! ¡Se oye mejor que las poderosas! ¡Ve! ¡Ve! ¡Habla! ¡Habla! ¡Hola! ¡Ay! Hay un P Your Amarillo en el live. ¡Ay, un P Your Amarillo! ¡Ay, un P Your Amarillo! ¡Ay, Miriam! ¡Ay! ¡Ay, jajaja! No tengo aguacate, ¿te vas a poner a hacerlo? Sí, yo se me encanta hacer la verdad Un aguacate Un aguacate por favor Aquí tengo dos, con uno sale, ¿no? No, dos Así quería hacerlos hace rato Quisimos invitar a Johnson y a su comadre Ella sí ganó Y luego la Irma y las Marcillas Y la Navila y esta dijo ¡Ay! ¡Que traigan tu pan! ¡Que traigan tu pan! ¡Que traigan tu pan! No dijiste Les dije Solo comprar una bolsa ¿Y qué hice? Mandé a pedir otra No, no, una bolsa Aquí mandé a pedir más pan Todo para ellos Y ni van a meter Nos van a dejar aquí colgadas La verdad ¿Qué te importa? Ahí esperan redes sociales La verdad ¡Ay Dios mío! Mira, yo te voy a decir una cosa Mañana tenemos que ir a ver a Yuridia ¿De dónde conseguiste tu bata? ¿De dónde conseguiste tu bata? No, eso tú no lo puedes estar diciendo Esa marca no existe Que bueno que te tomen el contrato Con permiso Con permiso Es una marca global No tiene que ser de... Yo decía Yo decía que tengo hambre Y se me tomó una... Una mazanita Ah, sí, claro No, pero estaba diciendo Yo estoy leyendo ahí un computador Que anda en la conferencia No, tranquilo, tranquilo Te lo juro que no te van a quitar Cuidado No Ay, no, David ¿Estás seguro que esto querías tú, bebé? No, me estoy saliendo más guapado Me fue arrepintiendo, David Es que la yebe es bien perra Oye ¡Ay, mierda! Casi me mocho el dedo Ya no puedo Ya no puedo Me voy Ya no puedo No sé Ya viste Ay, apenas... Los panes van en bolsas Ellos hicieron... ¡Oye, los panes! ¡Los panes! Ya se locuraron ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Tienen este canal y no sabía desde hace una hora ¿Desde hoy? No, desde hace un mes Desde hace un mes ¿Que no eres fan frecuente o qué? A ver, ahora sí ¡Salud! Ay, salud Ay, a ver Yo ahora que voy final Porque nos vemos en los premios MTV En los celios Y en los próximos... Mosteando el... Mosteando el momento Mosteando el momento Mosteando el momento Somos aquí, este... Unos chavos empresarios Tres empresarios De Monterrey Ay, me encanta, bebé Me encanta, cabrón Ay, que chingarnos una copita Y ahorita vamos con unos culos Ay, no ¡Salud! Espérate, todavía no termina Pinche embriada ¿Ya ves? Güey, tú ya me has dicho No, no había acabado No había acabado No, perdón, perdón No regresa No regresa el vino No, no No, no No, no No, no Y ya solamente eso Sancho Los pinos Ay, este me encanta Es buenísimo Este me encanta Ay, tú ni lo conoces cada rato Tomás puro pinche de... 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 De trapata Es bueno Puro aceite de carro Y esta me encanta Me encanta Tomás puro este ¿Cuál es este? Que gasolina Ay, no Ay, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pusieron? ¿Qué? Cuidado con la copa ¿Cuál? ¿Cuál de todas preciosas? Se pusieron en raras las en vinadas ¡Ay, no! En vinadas En vinadas En vinadas Aquí hay una que dice Yair Que champú te... Que champú Usa tu franqueza Esteban El pelo sigue celoso Pinche piojo Las cacas Suenas como cuando hay Claramente tú no vas a poder tener este pelo jamás en la puta vida ¿Sabes por qué? Porque eh... Tienes tus putas putas abiertas Tus putas abiertas Y tienes... Qué fuerte, hermano Oye, esto Ah, pues es que... No hay nada No hay nada aquí Y lo repite ese chaval de... El del Yair, eh Aquí, mira No... Vamos, chico Aquí entonces... Oye, ¿y no trajeron papas, verdad, para molerlas así? Y... Ay, tú querías todo Pues sí No trajiste nada Es como guay Traje a 3100 espectadores Guay, si lo que... ¿A qué hora te levantaste? ¿A qué hora contestaste? ¿Y qué estabas haciendo, güey? Hasta abajo ¿A qué? ¿Qué? 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 Salud Tengo exclusiva Ya vi ¿Quiénes son los próximos invitados? No Son de los que al final no... 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 No sé cómo es para venir Traca Ay, yo dije, tengo exclusiva No, por ejemplo, el Carla Camacho sí vino, pero... Pero no se lo llevo Ah No veo las papas Ajá, ¿y? ¿Quieres una jufla? Alfredo, dame Ajá, ajá, ajá... No, ajá. ¿Cómo que todo esto no va a venir? A ver, qué sigue Puedes hacer esto mi cielo ¿Cómo se llama el vino? ¿Hacemos... Que se importa Hacemos la acción del vino o no? Sí, el vino... Último, vas Lilo, Tres B, Casamadero Tres B, Casaamadero Es que es algo rico Con mucho que te alcance Está muy rico eh, la verdad Tres B ¿Por qué lo compras? Shrek, Shrek, burro Shrek, burro y el príncipe encantado No, no Claramente todo el Shrek Y el burro A mí me han dicho burro muchas veces Y la cebra de Guadalajara ¿Qué hay bebé? Me estás atacando desde hace dos putas horas Y me has dicho hay bebé ¿Qué te parece Shrek? Diona, más Diona Pállate a la verga Ya no quiero estar aquí yo Me dolió muchísimo Me dolió mucho Y ahí un poco No, también te dijeron eso Me encantó la verdad Fue nuevo ese comentario No lo había vivido ni Ya tenemos 3152 usuarios 3100 personas en vivo 3100 personas en vivo 3100 personas desquaceradas Por eso México está con nosotros Me encantó ¿Ya quedan las achichitas así? Pues sí, ¿no? ¿O qué dices? ¿O más doraditas? Ay, el pan que rico está ¿O más doraditas? Yo creo que más doraditas El pan a verlo con el pan A ver que sí ¿Tienes limón? Sí ¿Sal? No Yo sí Entonces como putas quieres Así ya no puedo trabajar Tú hiciste nada más que venite Y aparte llegaste tarde El en vivo iba a empezar a las 9 ¿Y a quién empezó? Como a las 10 y 20 Ay, tengo uno de 20 Pero aguanten Me voy a engine Dice palosato Cuidadito ¿Ya casi? Ya casi Díganme a Yair ¿Qué tal está cometido? ¿O qué? 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 Ay, no Yair está loca A ver Le vamos a echar limón Ay, se fue toda la puta semilla No, y la semilla La semilla Ya, ya, pues está Entonces lo que tomamos aquí A ver ¿Cómo Yair Es un pinche guacamole? Porque no saben hacer Esto de inútil Es que la semilla se me hace muy fuerte e inútil Sé sutil con tus comentarios Oye, ¿quieres algo? Obviamente escúpido de mierda Tú pásame mi copito de vino, por favor Es esta Anda contra mí Anda contra mí Uno burrito de Che Che A ver, Targa Te bloquearon Este comentario me encantó Ojalá lo haya grabado Me faltó De botarga No se lleva con botarga Doña Florinda Ñoño Y Kiko ¿Quién es para quién? Hay que ponerle Yo soy Peco Ay, por favor Pobrecita Sí No, yo soy Kiko Yo soy Kiko Doña Florinda Y yo No, yo soy Doña Florinda A ver Y le vamos a echar Y el aguacate está caro allá en su colonia ¿O no hay aguacates codigos? A ver, me encantó Ahora que la que se cuelga de la fama La de amarillo ¿A tú? Ajá ¿Yo? ¿Colgándome de la fama? Sí, verdad Sí A ver, es que sirve Nos tiene aquí trabajando Deja tú Colgándose de la fama Nos tiene aquí Haciéndole de cocinar ¿Qué ha hecho ella? Lo ha hecho absolutamente ¿Qué has hecho, perra? ¿Dónde está la sal? ¿Qué has hecho? ¿Qué está sal? ¿Qué has hecho? ¿De qué? ¿Qué has hecho tú también? ¿La cebolla estúpida? Menearle ¿Y tú? Echarle sal Nomás Echarle sal Volteame Esa se me está quemando ¿Cómo les volteé? Ay, se fue un chilo de sal A ver Va a quedar rico Va a quedar muy rico Sí ¿No tendrás como molcajete? No No va a quedar rica La salsita molcajeteada ¿Cómo que la salsa? Ay, mira También tenemos barbecue Ay, me encantó Perfecto Buenísimo Me va a venir en la versión 100 Perfecto Divino Oye, que se está quemando Pepe No, mame se quemó No, mame se quemó No, no Pues tú dijiste que lo iba a hacer Bájale, bájale Bájale, bájale Es cierto No, mame se quemó A mí me gusta mucho Chicha negra La verdad Y los salve 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 Oye, se quemaron La mano No manche No, ya volví a ver Tétale el Tocino No, te vas a comer No La verdad La verdad Tocino quemarito Sabe bien Sí Ya la paga Aquí está Mayonesa No, que la divasa Estaba en la casa De los famosos ¿Quién es? Tú Tú no creo que fue morena ¿Vas a ser tú? ¿Ves la médica blanca? Güey, la verdad La verdad Yo por eso Ya pida no veriz Ya pida no veriz Oye, ya Ya está algo Aguacamolito Ya por poco Es que aquí En esta casa jodida No tienen este Así que Dice La tía Pepe Como Sergio Mayer La tía Mica Dijo Dani Trae mucho dinero este año Y la loba Dijo proyecto Dani no firme Repito, no firme Dani no firme Repito, no firme Yo en Sergio Mayer Oigan, ¿a quién le van En esta casa de los famosos? A Natali no Porque la están atacando mucho A Natali sí la conozco yo Dice Necesitan Editor y productor Yo me ofrezco Y no cobro Dicen Nora ¿Qué es esto? ¿Por qué te lo cobran? Si no sabes qué Ya sé Es un premio de Matilda Ah Es un premio de Matilda A ver Ya empezamos a servir Díganle a ti Ya empezamos a servir Vamos a ver Vamos a poner esto acá Ahí está todo Acá Muy bien Entonces ya Platos Platos ¿Dónde vamos a comer? En mi casa En mi casa A ver Déjame probar Este aguacapete Le quedó bien pitero Seguramente ¿Cómo es eso? Es que ya sabes que traigo buen sazón Traigo buen sazón Es que sabes qué Vas a estar en Masterchef Porque ahorita hay temporada Mi amor Si hay algún productor Por favor Mándeme un saquito Por favor Cobro barato No Y hago reír A ver Pan Cada quien se sirve el suyo Compártanlo este en vivo Por favor Y suscríbanse a esta cuenta No les vuelvo a decir Última vez Ah, dos ¿Dos? No ¿Y la crema y la mayonesa? Yo no quiero mayonesa Pero aquí se las habla Sí Corre ¿Por qué ponen Esas cosas verdes? ¿Qué emojis serán? Úrsula, Ariel y Sebastián ¿Quién es cada quien? Yo soy Sebastián Úrsula Pues sabes perfectamente ¿Quién es Úrsula? Ahora sí Ahora sí A ver ¿Quién es Úrsula? Gente, nomás pongan ahorita ¿Quién es Úrsula? Yo seguramente soy Sebastián O el otro O Ariel Porque viene ese rosito Ay, soy Ariel Gloria, Mermán y Martín Yair, Yair Te veo la que te dicen Y lo sabes Y lo sabes, mi amor Toda esa gente que está comentando Yair Vaya mucho a chingar A toda su re puta madre Ay, qué rico El hot dog ¿Le vas a dar el quemado? No Esto también No Lo que vemos es Tiene la cara Te lo juro Te lo escupo en la cara Yo quiero Yo sí quiero quemar Sí, al rato Te lo escupo en la cara Porque entonces Tenemos que tragarlo a chingar Oye, hermano Vean qué quemado quedó Esto, ¿verdad? Oye, vamos a Esto lo voy a meter al micro Vean esto Pero en un plato O sea No mames De que no se ve en cámara Y listo Así es como se hacen Los hot dogs Ay, no Las de bollita le va a dar un sabor Que te vas a caer Para atrás, preciosa Ay, no Qué triste Que mi hijo Todo que está quemado Ay, chiquita Te ponen aquí todo Y ahorita ya le ponemos Que la mayonesa Y así A ver, ¿qué pone? Ya hice ¿Con mayonesa o crema ¿Quieres tú algo? Crema ¿Qué me parezco más a flounder? Flounder Si te pareces a flounder ¿Cómo era el flounder? Así El pececito ¿Cuál es? El pececito Mi amor El amarillo El bonito Ay, lo amo tanto Siento que sí tenemos Como la misma vibe Pero somos La misma vibe ¿Ya te serviste? Yo ya Jair, no sabía que eres Que va Que va Que va Que va Que va En el horno ¿Qué? ¿Has ya se estuvo Comer La pizza? ¿Dónde está el puto horno? ¿Qué? ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Guay! ¿Sí está bueno? Te me voy a dar más de tomadito, eh Me voy a dar más de tomadito ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pones qué? Eh, tiempo ¿Pues tú? ¿Por qué está prendido? O sea, pero es que a más 20 segundos está ¿De qué pasa? Güey Qué horrible Es cuanto se ve tú Este Échale cada No, débil ¿Me dímelo? ¿A más con el guacamol? Sí, no doy ¡Mmm! Gran idea ¿De qué va a ser el guacamol? A ver, a ver Ay, no me sigue El gran agua Dijimos que cada quien te sirve, ¿tú quieres? Se pegó el pan. Se pegó el pan. Yo sí le voy a echar perro, acá. No sé si se pegó el pan. Sí se pegó el pan. Esto va a llevar. A ver, ¿qué dice por acá? Güey, de mega más que he hecho guacamole, ¿eh? Porque hay un rotoplazo en la cocina. Ay, no, eso sí está muy feo, no. Eso estuvo feo, güey. Ay, a ver, me encantó, pero lo que os lo dije. Porque es un nuevo comentario, o sea, los nuevos comentarios así. Se aprecian. Se aprecia la creatividad. La creatividad, sí. Bob Esponja, Calamardo y Don Cangrejo, ¿quién es quién? Yo Bob Esponja porque soy de amarillo. Y Calamardo, tú como medio rojito. O sea, ¿o no? ¿Cuál es Calamardo? Calamardo es el nariz. Ah, no, no, Don Cangrejo, es el... Yo Don Cangrejo porque soy el viernes. No sé qué, la verdad es que Dani tiene mucho dinero para cuando quieran... Cuando quieran asaltar, no. Ya está. Nosotros tenemos... Nosotros apenas podemos pagar la semana. Oye, qué rico es la que dijo el hot dog, eh. La mejor idea. ¡Alan, comete ya los hot dogs! Ya. ¿Los estoy compartiendo? ¿Le pudiste catsup o con la pura guacamole? Mmm, con pura guacamole. A ver. Ay, no, échale todo. Échale barbecue, échale cats. A ver, lo voy a probar así, espérame. Bueno. Ahí nos vamos diciendo. ¿Tú piensas que es lo que? Sí. No, por eso más tiempo les estoy diciendo, verga. Pero no me escuchan. Eso está bueno. A ver. ¿Qué dicen estos pendejos apenadores? Mmm. Mmm. ¿Por qué no andan en la pijamada de Fredo? Mmm. ¡Hola! ¿Hay una pijamada de Fredo o qué? ¿Verdad que es bien rico? Bien rico, bebé. ¿Sabes? Gran idea del guacamole. De nada. Siete, cien aplausos a Úrsula. Hazlo tu aplausos. Aplausos a Rotoflash. Rotoflash chef. Mmm. A ver, es que yo sí lo voy a echar así. De todo. De todo. Vi que le echaste eso, vas a ver a poquito peso. Exacto, hijo. Le echó el cebo al cabello por suerte. Le dio el cebo al bebé. Qué bien peso. Agarraste todo el cebo al cocino y te lo pusiste a la cabeza. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí. Ahí las papitas. ¡Uh! 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 ¡Ay, güey! ¡Qué rico el quesito este! Como para echarle unos chiles. ¡Uy, pato chiles! ¡Eres muy negativa! Sabes, perfecto. Sabes hacer truco, ¿verdad? Pero, güey. Sí. Por supuesto. ¡Ve! ¡Ah! ¡Qué perra! De aquí al Masterchef, bebé. Vean eso. Es como la Paulita Suárez cuando estaba comiendo así como las dos. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡¿Por qué?! ¡A ver! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Está delicioso! ¡No! 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 ¡No cuero verga! ¡Dámelo! ¡Ay, no! ¡Me siento mal! Se veía malísimo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Te lo juro que fue sin querer. De hecho por activar la tablet para que no... No puede ser posible. ¡Güey! ¿No puede ser? Se quedó ahí todo. voy a enseñar con la cámara güey, no puede ser ay no, me encantó ay no güey, es que solito ay solito solito mi amor solito güey ay no, me quería morir güey güey, estamos bien y le echaste todo ay no, me siento muy mal deberías que fuerte, voy a tomar más para dejar de sentirme no, que iba a venir la intención son pues ay dios mío pero te lo vas a comer pues ya ni modo, que pasa ay no que dijo la gente nunca imaginé ver a Peppa Pig ay no, si soy yo a ver a ver a ver güey, están buenas salchichas güey, de mega malas salchichas y tocinito ¿quieres que te haga uno así con guacamole? me siento muy culpable ¿qué? a ver ay no, están poniendo aquí producción ay guau, guau a ver es que yo les quería mostrar ay Peppa, no mames ay no me sentí muy mal güey que bueno cabrón ¿quién hay este? le echamos a echar rufles ya lo enseñes en cuanto venden el puff negro ay toman perla oye no te vamos a traer una una esta perra le puso hasta rífes ahí enséñalo enséñalo sí enséñalo le enseña a los gordos está bien rico la vez que se mantó ¿me puedo hacer uno así? sí 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 está bueno chécate ahí el whatsapp tú porque yo no sé hacer esto yo no sé usar esas cosas no voy a poner a ver ay ay no, qué fuerte que te tiré un hot dog no, qué triste me dio mucha risa hija de su puta madre la Erly está aquí en vivo chingas a tu puta madre Erly me está mandando los comentarios adiós qué gusto te disfreses el director de lesbiana ayer Erly vas a ser la invitada de la próxima semana que no voy a poder estar yo ya desde la siguiente ya no estás es que voy a estar ya ay a ver meta perra que es un proyecto y se va a luego a un proyecto un proyecto un proyecto un proyecto y tu corazón tú ya no te aguantas te vas a cada rato a ver ¿qué más le echaste? entonces ¿qué es esto? ¿qué más? que no debe que gustar güey verdaderamente el más monchoso el Jair güey dile a Pablo que te meta pero hacia las de Yar el más coche ahorita todavía llegas como mamán con con este la manzanita de Rotoplast la manzanita la manzanita de Rotoplast váyanse a la verga güey este que es la manzanita güey de mega más este que sí que sea secretario güey hicimos grandes 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 cosas vaya no me gusta que no porque querías estaba más buena la chela con el Jotop güey obviamente claro porque el Pepe abrió el hocico que dijo que pues tú que si quieres lucir la pincha morera recuerda que me tienes que hacer ey 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 puh piglet y ¿qué? no puh piglet y y cómo y Igor e Igor ok Igor es él porque viene de negrito ah puh piglet e Igor ¿quién es Igor? puh piglet e Igor sí ¿qué más le echaste? le echaste mayonesa y todo ¿verdad preciosa? este es tu hot dog te lo estoy preparando a ti mi niña ay no ay pero poquita mayonesa no te luzcas sí la perra y te crees pero no hay pedo echaste barbecue también verdad mi niña le echó todo barbecue también todo bebé todo a ver échale barbecue la papita así capsún digo no odio la mostaza quiero la verga sí odio la mostaza capsún también le echaste a ver así ya la capsún ni la abriste perro no porque la capsún con levada y frutita ah ok sí ya a ver lo voy a probar si esto que un buen no se le llegue y le dice sí mmm mmm güey hay que vender esto es mi receta eh próximamente es la tortería de la loba te mamaste y ahí está buenísimo ¿a poco Apple ya vende cortinas? también te pareces Apple ¿quién? Apple ¿quién es Apple? Apple Apple no sabe pronunciar es una perra para inglés ay pinche perro tienes que hacer nada mortal no mames tú brinque Apple de los Simpsons es que dije Apple Apple ahí sírveme te pasé un jodón perra pero tiraste perra me falta echarle guacamole ¿no te hago como? esa Prince Royce Paquita y Toñita yo soy Toñita tú eres Prince Royce y yo Paquita sabe perfecto Lupita de Lesio Lupita de Lesio pero ya de 65 se trata que se divierte aquí está tú junto precios estamos comiendo gente que rico está buenísimo y yo aprovecho de hermosar a ver y tú hermosa me voy a hacer el mío porque aquí nadie la tiene a una pensé que te faltaba el rufle pero si tiene ¿qué nos vamos a hacer mañana? ¿cura tu madera? mañana faltó chilito bebé faltó chilito algunos salaspeños ¿qué? no mames ¿qué es esa perra puta popa? no, eso viene otro no, eso viene otro con razón el rotoplazo no, estoy oversize ay, no, me canto me canto ay, es que aquí no la regañan a una que te dijera que te acuerdas dani, cuidado pepe de chau a tu hot dog dice yo no en cuanto a la funda de lavadora ay, no, de veras aquí están los carapeñitos ay, me canto que hasta lo echaste ya directo al tope porque bien que sabes que no sé se lata a mí me gusta como entras para que te ruene a mí no pero para que te lo mude lo vas a comer como que no te encanta mira ya te lo hiciste así mira 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 como el Roberto Carlos comiendo esa madre roja mira para una cosa que era una cosa pero ¿por qué te vienes a comer frente a la gente? y ya le echó una porrita asoma oye le mordiste la parte de arriba mi amor ya contestó la Andrés Johnson tú esa es tu y la Erli también y la Ardy Frey no, pues ya son 10.53 ya Andrés yo creo que bebé ya no llegó Oddy no, ya ay, tengo que meter este otra vez ya la gente también tiene que trabajar mañana sobre la comida si acabamos de cenar una chelita ya nos la vamos ay, no son perras ay tú a perras vamos a empezar mañana vamos a salir en vivo con él sí, pero nosotros nos fuimos de ahora aquí un ratito platicando nomás ah, sí ve este pedazo pero me criticaron de que se había quemado ay, oye me veo ya como ya de rampas tú, ve me veo ya así como bien robustita como una robusta preciosa mucha liposucción pero bien robustita ay, no mi amor ok, fuerte me parece un tonto cuidado están con Yolanda Saldíbarito la pistola aquí mmm wey de mega más la idea ay, no vean como le parece morder el chile de mega más la idea ¿y ese cuál es? ese es este pendejo ¿y ese que tiene allá qué? no, ese es tuyo no ya me acabé el mío ¿qué es ese? o ese es el mío y yo me terminé otro me comí el que se cayó ¿te acabaste el que se cayó? ¿y ese también? ¿y yo qué me comí aquí? entonces este es tuyo no, es que así yo me lo preparé no, porque tú no tiene crema ah, sí, esto es crema este es tuyo, tonta ¿y qué me comí? nada si no, si le di una mordilla la gente vio bueno ¿qué sabe? ¿qué sabe? ¿qué sabe? a ver, vamos a las cámaras oye, pero échate un chilito si yo lo peiné cuérate, déjame primero que acabo de hacer y me faltan las semillas todo, descuento chiquito ay, no me encantó ¿saben a quién tenemos que ir a ver a Grupo? a Grupo Frontera ¿a qué están listas los pies? quiero ir a ver a Grupo Frontera ay ok nos marcas saliendo ok ¿alguien de aquí? no ¿alguien de aquí? no más adelante más adelante 3 mil espectadores ¿ya cuántos vamos de suscriptores? para ver si ya les cuenta el chisme que les tenía 4 mil lleguemos a los 5 mil 5 mil ay, se acabaron todo perracito ahí alambre ahí está pepenado güey, qué buena idea fue el guacamole Jair ¿por qué te escondes allá para tragar como pinche cerda? porque a mí me gusta mucho este espacio para comer me reservo con la chusma Jair te sacaste un 10 con el guacamole no, pero en queso derretido también qué hizo qué hizo Dani la neta las cebollas las salchichas ¿quién dio la idea del pan? ¿qué hizo Dani? ¿quién dio la idea del pan o así, gente? sí güey, yo era obvio que se tenía que hacer ¿qué querías? lo tomamos frío con todo y bueno esa puta ¿quién trajo todo lo que te estás comiendo? así va a estar siempre así va a estar nos va a estar cobrando todo en Canadá nos va a estar cobrando todo no siempre yo voy a traer todo ustedes a veces traen ¿sabes qué? mejor mucho muerto una vez digo que ya vaya debútiles fríos en abacelerientas vijajeras limosneras como ecuas pues aquella mirada ¿cómo se esconden? come aquí come aquí que vean como brome me faltó ¿sabes qué? ah, las papitas mejor que las papitas oiga, yo me necesito quitar la paja porque yo por eso no puedo yo perdí preciosa ay, bien a gusto la silla ya me ay, ya no me cierra ahora se te vea tanta noche y que ir bien esto ay, ya no me cierra mi body este ay, ya ya puedo comer a ver esto es mío ¿qué es? si era tuya si era tuya si era tuya perdón esta es la mía a ver ya voy a comerme mi deste ándale bebé con una aquí esperamos ¿de dónde es la carpa? ay, no ay, qué feas de veras la lesbiana como se vea nada más qué bonito se ve el hot dog y con el chilito el chilito así al lado aquí vea también huele hasta fruto verdad para que vean que sí supimos hacerle sí, ¿sabes qué? no sé te enchilaste preciosa ¿yo? es que le estás haciendo este roto yo me como que me salió bravito vean nada más qué ricura vean esto hombre muy pronto ven ¿cómo se va a llamar tu puesto? ¿cómo se va a llamar tu puesto? ¿estabas comiendo verdad preciosa? que vean cómo comen de amor háblanos cuéntanos algo échate un chiste ya lleva tres chiles a la vez échate un chiste preciosa ¿cómo se va a llamar tu puesto? la leobita me encantó no va a tener crentes me encantó ya voy a comer esto ya sacó ¿te acabaste las cervezas de ir Sánchez? bueno qué más onda que ahora no recibieron el mega mega plus porque se los serví desde antes sí pero mañana nos hacemos unos que van mucho de sanchichas ven por traerles no mames no le gusta está bien bueno la neta sí gente diles la receta díselas para que quede guardarla no coman verga esto es mi receta y te calles ay mi hijita viste la boca bien recio no mames nunca lo había visto así un mame en cuanto a la hoja en cuanto a la hoja de tamal pues se leyó salud 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 hermosos buen inicio buen inicio un buen inicio de transmisión ¿cuántas personas siguen? 3000 en serio no tienen nada que hacer a la noche de la noche ¿qué están haciendo la gente así viendo y viendo estos pendejos? preguntar a la pendeja de Erly Erly todo con su pinche cuarto ahí cochino y se pega un paño a la culera eso debería de ser ¿no puedes descombrar aquí por favor? la Cris llena en mesa eh sí qué perra ¿vieron? sí sí te parece ese también ese sí está bueno ese es buenísimo ese sí me gusta oye qué buen hot dog la meta sí van a manejar la feria de León ¿no qué contratación es bebé? bebé que nos lleven como a olla venga la alegría claro claro no ya no te dieron de comer ayer en el evento devoraste reina deberíamos de hacer pechas pechas estamos abiertos a pechas ajá a cabaretear ¿cómo nos acabaretea? tú cabaretea nosotros auditorios este ahora que el auditorio uno se tiene que estar desde abajo de hermosa ya ya tiene facha de olorómeda no huéleme pero no eh no pero no dice la pendeja sí pero no eh déjate que sí se ve pero no huele bien huele bien eso huele a perfumito el Jair demasiado me echo mucho perfume y caro yo luego hasta me mareo del perfume sí yo me echo luego así ¿te echas mucho? ¿ya te acabaste los de suave? casi también ¿sí? no de abono falta jarrito de fresa y coca de tres litros ay no los odio culeros de mierda ay Jota la que sigue vienes con una cinturilla o algo mi amor para que vea mira la realidad ella es skinny eh pareja quiero verme ella es skinny queremos que lo vean que lo sepan no ya no sectorices atrás aquí mira ahí está ahí va ahí está ahí está bien derechita ¿qué? saca el culo saca el culo no pues ya lo tenemos salido ay me dañé ay que fuerte ay Dios mío ay Jota no voy a poder dormir la noche no ¿cuál es mi cerveza? a ver ¿qué más dicen estos por cuas de chocoflan? no yo pues así como que a moreno ya pues los dos aplicamos no sé salud mmm el mejor cuando quieras me enviara yo por el Aran que comió nomás salió un parco caldicha me dieron la prueba nunca había visto tanta tabla ¿qué? tabla pues el culo hermosa pues vete nomás que ya estamos en otra plática si quieres vete a dormir hija hoy se había pasado la regalanza ay si o que coña no te mamaste ay no ya ¿qué? nada no le digas ¿qué? no 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 ¿qué? nada ¿qué te importa? oye entonces ya empezamos a recoger pues los ya deberíamos ¿quién para menos a este sapo? ¿cómo que el sapo no hiciste nada perra? ¿lo tienes señora? a ver a ver no a ver ¿cómo? no te encantó no tienes señora pues si para ver todos los días ¿qué? si para ven todos los días entonces hay que cambiar de día los coquetos van a ser ¿cuán días? a ver pausa que la gente diga quién va a lavar va a decir Yair no que conozco. No, pero Yair sí cocino. O sea. Bueno. Yo hice los documentos. Yo puedo lavar, pero usted... Perfecto. Listo. Pero... Bien recogido. Gracias. Vámonos. Bien recogido. Bien recogido, sí. Limpia, limpia. Pero voy a hacer un fin. Pausa, pausa y volvemos. Métete el baño de aquí. ¿Eh? No molestes a Matila. Me mandó al baño de la cerebrita. ¡Ay, porque ahí está Matila! ¿Qué? No, amiga. No te preocupes. Yo voy aquí. Yo voy a mi orden. ¿Sabes qué? Quien nos sirve la vida. Y tú me has sentado. Ay, me dios. ¿Qué te vas a decir? No, creo que estamos grabando. Sí, sí, sí. Ella entiende. Ella es una persona muy ese... Hola, bebé. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? Y me lo voy a decir, hijos de su perra madre, que está leyendo aquí con estas pendejadas. Güey, abrí estas pinches achichas. ¿Cómo voy a dar aquí? ¿Dónde está la figura? Ay, ya, ya. Las voy a tener que meter otra vez aquí todos. Pues sí. Ay, no, las voy a meter en un topper mejor. Bueno, en un topper está mejor. No, en un topper está mejor. Bueno, en un topper está mejor. No, no, está mejor. Bueno, en un topper quedó... ¿Qué perra es, grata? ¿Esa es tuya? Esa es mía, según yo. ¿Quieres una? De esta, de esta no serviré. Sí. Me la voy a servir ya. A ver, le comentario. ¿Qué te están diciendo? A ver. Voy a leer sus comentarios de estos analfabetas que apenas saben escribir. Y aquí no se va nadie hasta que aparezcan las marcas de Yair. No, pero sí tengo, ¿no? A ver, vamos a ver. Que la gente diga. A ver. No, la neta. Bueno, no, no, no se vale poner así. No. A ver, tú te paras derechito y te van a tomar más duras de cuenta. Te voy a levantar de aquí para que se vea más así. No, pégate, pégate, sí. Así para que se vea como la niña. A tus brazos para allá, si no, la gente no va a ver. Así, a ver. A ver. Ahí va. ¡Ay, sí, sí hay! Pero hay mucho. A ver, sí. Y que la gente diga, sí, más, 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 más. ¡Ah! ¡Eh, güey! ¿Cómo no? Yo les estoy diciendo. Y la gente te atacaba. Que la gente diga. A ver. Dice la gente, no se ve. Quita la mayonesa. Ahí va. Y ahí quédate, mi amor. Ahí quédate. Dice. Ahí queda. Y ahí ya va. Tiente. Ya se te nota el jean que no hace. Y ese nalgón. Dice. Ay, no, no, estamos habiendo muchos comentarios. No se ve. Dice el nalgón. Y ese nalgón. Ya funciona. Alguna gente y ese nalgón. Sí. ¿Quién va a lavar entonces? Yo lavo. Pues también en casa ni un moque. Ay, no, no. Me siento yo mandarin. No, la verdad a mí me vale. Yo siempre hago qué hacer. No, ¿sabes quién debe de lavar? El Alan. No, 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 no. No hizo nada. No hizo nada más que... Yo, oye, yo lavo los platitos. No, ahorita yo... Ey, hoy no voy a lavar nada. Mañana, nomás hay que recoger. Ah, me encanta. Ah, pues recoger ahorita y mañana es la mesa. ¿Y ese nalgón? El Yair es un valeverga, de verano. No, es muy perro. O sea... Por eso la gente lo trae en joda. A mí la gente me pela la verga. A ver, a ver si siento ahorita a toda la gente atrás. ¿Por qué te tocas tanto el cabello? ¿Tienes peojo? Yo, es que güey, porque no tengo tanto gel y el gel se me cae. Entonces, o sea, siento que lo traigo como muy abajo. Supongo que se me viene mucho, ¿sabes? Yo creo que todo se gozo, ¿eh? El otro... Me veo bien feo, esta perra. Ah, bien mo' ese mío. Bien mo' cosa que está ahí. No, porque tú te la acabas de servir. Che, ¿por qué estás haciendo que de chupo? Por favor, lo sabes perfectamente. Pongan el mantel negro que está parado. Escupió. Escupió la Samsung, bebé, la tablet. El mantel negro, ya lo había visto, pero como había puesto rotoplasma, mantel negro, este, carpa, ronda de lavadora, Es que mantel, bebé, es que mantel, ay, no lo había venido. A mí me encantó la coca de... Me encantó la coca de... Me encantó, bebé, me encantó esa persona. María Alejandra Cruz Reyes, que lave los trastos, el tirurri. El tirurri. Ay, Dios. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Qué hace el hijo de Amlo en la... Tú? Yo soy de Amlo. Yo también podría ser. No, porque está... Ah, sí, es cierto. Y es naco también. ¡Ah! ¡El dolor! ¡El dolor! ¡El dolor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Ya, ustedes quieren, quieren comer más... No, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Cuánto es el chisme que les debe esa...? Eh... ¿Y cuánto? A ver, las 3,000 personas estarán suscritas. Suscribanse hijos de la verdad. 4,000. O sea, más de 4,000. A ver, actualizar. ¿Cómo se actualiza esto? A ver, ¿en el celular? ¿En el celular? ¿Cómo se actualiza el celular? No. Ahí va la información. Oye, tu información en vivo y en directo. 4,600, ya casi. Ya casi. Y Yair cuenta la verdad acerca de quién era. ¿Dónde te pica hacer la historia? Es que son mierda todas ¿Dónde están ahorita? ¿Qué te importa, Valeria? Dice Ájale, Jair, no te levantes tanto el pelo Que nos dejas ciegos con tanto brillo en la frente Con tanto brillo en la frente No, yo brillo Por mi brillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás poniendo mi cerveza? En otras partes, ¿eh? Es la mía Uy, ya la dejaste en otro pinche lado Acá está, tonta Y regresaré al aire A ver, ya me suscribí Yo dije lo de la... Yo dije lo de la coca de 3 litros, Rafael Ya, ya te vimos, Rafael Vale, me toca un ferro sonido, güey Es bien perra, esta perra ¿Por dónde lo consigo? Fermota Primero ¿Y este pelo, güero? ¿De quién se va? No entendí, este Pepe tiene el outfit De la sal, güey ¿De la sal? No, esta tonta no sabe Salmita ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y lo saben perfectamente, mi amor Los amo Son mi tío favorito Mariel Sánchez Ay, gracias Gracias Pero me vayas a pasarle con este Buenas vibras también se aceptan Oigan No Con este Espérate Por eso También con este También se hacen tan bonitas vibras de la gente A ver, levanta esa copa Levanten las copas Ay No te traes recuerdos Sabía Es que yo sabía, preciosa Es que no te perdón Ay, no Ay, si tú andas pinche piojosa con ese short ahí Todo miado ¿Con qué cara nos andas diciéndonos? Verdaderamente, preciosa Todo miado ese short Todo miado Yo creo que traigo más miado que ustedes Ay, no Saca la cuenta de banco ¡Aaah! ¡Está bien, perra! Y nos vamos a poner ya Vivo racha ¡Esteña la cuenta de banco! ¡Esteña la cuenta de banco! Y ya Listo Ya, ahí se ve una Se siente tapas Me encantada ¿Te das bien encantada de limpiar? Pues ahí Ay, no Sirve Yo también lo tengo Bebé Ay, amor Eso ya no hay Te lo juro ¿Sabes qué? Es que tú sí le haces eso No, pero ya Es porque Eso ya es porque estás peda No, pues ya la conecto de ayer Pues eso Recuerda que despertó Y ahora despertamos, bebé Cuando quieres Ya no es porque se te está calentando el hocico Y ya Pero porque te dije que me viene el short A ver ¿A ti qué te importa, hijo de tu Y ahorita Oye, a ver ¿Qué quieres? ¿Te pasó una muestra? Sí, porque yo trabajo con lucha Arriba Heineken Arriba Strongbow De todas las anteriores Heineken Group Salud A ver Este no es mío ¿Cómo decidieron? Y ese Ay ¿Qué más? Aquí está Dice Como siempre las morenas limpiando Sabes que sí 4,800 4,800 Ya casi Ya casi 200 Y grita Y se van a ir para atrás Cuando se enteren del gran chiste Los polinesios Los polinesios Los polinesios Los polinesios Ay, no Ya está más joven que los polinesios Sí No, por favor Los polinesios están de mi edad Denme la funda de mi cara Oye, no te ves más morena tu ahí que yo ¿Por qué te peoran los más? Como ¿Quién está más morena? Pero ese ya no es morena Eso es morena A ver, amigas Vayan a ver nuestra foto De Del canal Y digan ¿Quién es la más? Pues Pues morena ¡Pensíguelo! Hicimos esta foto Justamente porque Güey Somos Oreo Las galletas O sea Así Negro, blanco, negro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué me asusté? Y yo Y yo sigue Aquí cambiando Se te ven unos brazos Pepe Uy, pero vieron que no aguanta nada El gimnasio ¡Ah! ¿Qué es eso que vemos? ¿Qué es eso? Fea Si se nos va mal Abre, ve Te juro ¡Ay, no! Yair es Claire Por negra No, aquí no estoy diciendo Ese tipo de cosas ¿Qué es Yair? ¿Dice Yair es gay? No, hombre A ver, nadie Nadie no cree Eso está muy mal Al menos Ricardo Y van al gim ¿Cómo? Al menos ¿Qué, Ricardo? Y es Dani Yo también voy al gim Pinches perras Son zarrapastrosos Como cuando hay codidas Que no se me noten Es otra cosa Van a ver Hijas de su puta madre En un mes En un mes El lado napolitano El lado napolitano El lado napolitano No Porque ahorita no juegas vainilla Y yo fresa No sé chocolate No sé chocolate ¿Viste? ¿Cómo se tapó? No sé chocolate ¿Qué tiene más chocolate? No, por la ropa Hoy por la ropa Sí, sí, sí Porque por la tienda Capuchino, boca Ay, amigos Les voy a contar una cosa Una vez esta perra Teníamos unas fotos Y dijimos Bueno, a ver ¿Quién es más morenita? De mi Dani Valle Y yo Y esta perra Fue al Instagram Le puso la lupa De seleccionar color Y le hizo así De que Y nos Y nos mandó Nos demostró Nos demostró el video Donde decía Quién era más morena Y tras ¿Quién creen que ganó? Pónganlo en los comentarios En lo que llega Posa, posa, posa La misma luce No, ya no Ay, posa Ay, no A ver Un poquetón ¿Qué dijo Erly? Se me antojó un cabrón Pues ya sabemos Que eres una pinche muerta De hambre A ver Ay, ya te veo una carota ahí No, mira que bien me veo Pendejo Me veo bien La verdad Ay, pues Soy bonito Vaya hasta la verga A ver ¿Cómo se llama este? A ver ¿Qué figura es famosa? O sea ¿Qué figura es famosa? ¿Qué figura es famosa? ¿Qué figura es famosa? ¿Qué figura es famosa? Ay, no, ya Verga, güey ¿Dónde está este video? Los granos a todo lo que da No es cierto Papas Una perra puta vida Pincha De verdad Deberías de tener tu puta A ver Miren Ahí va ¿Cómo lo que hizo? Agarró la lupa con cada uno Y vio Y ya vieron Quién es más negra Dani Se pusieron raras Las cheetah girls Me encantaba Las cheetah girls A ella no le tocó No, ya Ahí Ese fue el que nos mandaste Ese fue el que nos mandaste Y ahí salí que yo era más moreno Y por eso ahorita estoy aquí como puerquito abajo del foco Cuando debería estar Pinche perra Aquí abajo del foco Y ahí salió la camita Y ese huyo negro No Ya no te vas a traer nada Oversize No, ya no No funciona No, pero de al rato Tamar mal muerto Ya Es que con yo Yo existo y güey Mierda Pero pues tú lo provocas No, ¿saben qué? Yo no quiero dejar Radio social Jair, mentame la madre Chingas a toda tu puta madre Suave, cremas de vainilla, fresa y chocolate Rap en a pepe, ahora Ay, qué Deberíamos de la parte El tamal de dulce está Desparramazo Ay, no Regina, Gretchen y Karen Ay, mi amo Karen Ay, mi amo Karen Y ahí te amo Y ahí te amo Paola Reyes Chingas a tu madre Paola Reyes Te dijo Por eso Eso te tratan así Me vale la pena Ah, pues si iban tratando así Por culero Le di te Y te dijeron No, Paola Yo también te quiero Pero fuera de mí Pero fuera de mí No, no Pero eso O sea, eso es como Un arte Eso es algo ¿Dónde? ¿Dónde? Al marcarísimo Blanco ¡Ah! ¡Ay no! Esta A limpiar muchachas A limpiar muchachas No, con este Con este ¿Vas a manchar? No, pues ya Y tu haya No, no Termina con ese Y tu haya Porque quieren Y ahí está Ay, no Y ahí No hizo Nada Matilda está bien Matilda Sí, la Matilda También ya está Cada vez que nos vea Nos va a odiar Va a decir otra vez Otra vez ¿Dónde queda? Ni el mapa Ay, tú ni puedes entrar Mi hijita De todos modos Aquí nos vamos a poner Yo quiero hablar Públicamente Y decir Que se vaya mucho A la verga Los de Estados Unidos ¿Cómo se llaman? No, lo digas Porque te niegan La entrada No, los de Estados Unidos Los que dicen Así como Ay, no Nada Vámonos La verdad Le dan la visa No A los Estados Unidos Necesito conocer Estados Unidos No voy a hacer esto Porque Quiero ir a Disney Sí Porque No, yo vi un TikTok No digas eso Ya estamos A nada De ser 5 mil Suscribados Qué fuerte Estamos rompiendo La internet Como nunca se ha visto Qué diferencia Que ir comiendo Con sus muchachas Eso me encanta Eso me encanta Ay, yo lo de tanto Así que es de su puta madre Ya somos 5 mil ¿Ya somos 5 mil? ¡Salud, preciosas! ¡Que nos vemos en otro episodio! Dicen Qué diferente Vete hoy, vela Qué fuerte Lo de las criadas Sí De ustedes Hay un día Hay que vestirnos Así como ustedes Pero ¿cuál se estás? Sí Un día deberíamos Este Un día deberíamos Pero así O sea Vestirlos de De pendejadas Ajá Ay, por cierto Tengo que pinches pelucas Viejas, culeras Y me dejaste la otra vez aquí Todas sucias Tienes viojos Son las robadoristas Dile así Como se lo rogó al taco De Miguel Pero sin ser nada No hay idea ¿Qué? Me dejó la otra vez que vino Aquí todas Fiejas Todas salimos embarradas Cuando le levante Le ven Ve, ponte esto No ponte No ponte Esta traía hasta Basta Ay, güey La de tu no se suena Me encanta Somos como esta Carla Panini Sobres 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 Esto perra estaba esperando Este momento Ay, no Ay, no, qué fuerte Le voy a hablar ahorita mismo A Marie Para que nos haga un programa A las tres Sí ¿Dónde está ese lugar? Es ese Jay, tiene más frente que cara Ay, no es cierto Yo creo que no tanta No Ay, yo Ay, publicidad No, aparte Y aparte No creo que No, aparte No creo que No Ay No, sí Sí Cállate ¿Qué? No es inseguridad Simplemente que sí Yo sé que tengo la frente Muy grande Pero no está grande ¿Qué? Pero no está grande No, sí siento que la tengo grande A poco Le da frente frío Diciendo Pinches perras Es que son bien hábiles Bien rápidas Güey Son bien hábiles Güey Sigue 3,000 personas Son las 11,000 y 4 Ya llegamos a los 5,000 Ya, 5,008 Ok, ya tope Ya nos los pedimos Pero a ver Ahí les va Esta es una De verdad Esta es una cosa real Que Los Sabemos todos Hubo llamadas De Cierto proyecto Que es muy importante A nivel internacional Y Alguien de aquí Dijo No a la casa De los famosos De Chávez Y no fui yo Porque fuimos Las dos Y ahora no saben Telemundo Es mentira Te matamos Ahí les va A mí me dijeron De que oye Este Yo después me enteré Que tú Te acuerdas Sí Me dijeron Oye Quiero que Que vengas A cerrar con nosotros Porque queremos Que estés A la casa De los famosos Telemundo Sí o sí Ya que perfecto Entonces voy Y hablé con la Directora Yo todavía no sabía Si iba a estar O no Solamente me dijo Pablo De que Vamos a ir Y vas a hablar Quedamos Quedamos bien Quedamos Tenemos que quedar bien Todavía hay que platicar Sí Una platicita normal Entonces Ese putiza Me dijo Que no Y tú querías Y la chingada Y yo no Pues tala Y tu personalidad Esta Y mi caso De personalidad De la chingada Terminamos Y en ese momento Me dijo Quiero que estés Quiero que estés Y yo dije ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? 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 Entonces ¿Qué dicen? Ya llegó el pirrón Su frente no se va a hacer No es gracias 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 Verga el chisme Me encanta Entonces Ya 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 Deja sin cenizar Al padre Con eso Ay No me gusta No me gusta Te traen Un rodilla vete a la verga bueno, y total pues no pasó ya la verdad es que no yo voy a poner ese y pues ya no estuve y después me enteré que ella iba a estar también hubiera estado fabuloso la neta pero es que yo lo quise porque la neta son 4 meses y wey son 4 meses eso va a acabar hasta mayo bebe que? que horror apenas vi a Facundo y me dijo que Big Brother desde cuando éramos chiquitas duraba 21 días super poquito wey y bien y ahorita es de que 8000 años hasta que la gente se mate pues porque la gente dinero y dinero no y porque la gente las televisiones buscan eso justamente wey que la gente se vuelva loca la verga y saquen la cinta ¿qué manchaste de la hermosa? no, eso ya venía así ¿a poco? es claro que te duermes le da precios es resistor 5 millones y tú no sabes a ver ay no, ya ya se acabó ¿qué hora es ya? estuvimos una hora 46 minutos me encantó fue un un ratito nos vemos mañana a ver mañana que hora es de la Yuridia ahorita voy a ver va a ser como 8 como 8 8 vamos a las 6 a las 6 aquí en su casa a la una horita la hora pico la hora pico y voltea quítale ahí va ahí va espérate ya lo so